Amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día veremos a Optimus Prime de Transformers Studio Series número 112, clase de looks de la próxima película Transformers 1, así que sin más, acompáñenme a ver esta figura. Y por aquí tenemos la ya conocida caja de Studio Series, por acá el bonito logo de Transformers 1, en dorado que se ve bastante bien, acá está Karatomi, Generations, Transformers Studio Series número 112, Optimus Prime, es recomendado excelente, el logo de Hasbro, y aquí una muy bonita imagen de Optimus Prime que se ve bastante, bastante bonito. Me gusta mucho este diseño de Optimus, me gusta más que el de Orion Packs, el de Orion Packs como que no me encanta del todo, pero el de Optimus me parece bastante bueno, y pues acá está esta bonita imagen, por acá este close-up de Optimus, Studio Series número 112, clase de looks, acá el modo robot, el modo alterno, se transforma en 25 pasos, y una descripción del personaje donde dice sí. Un héroe alcanza su destino convirtiéndose en el legendario Optimus Prime, por acá tenemos otra imagen de Optimus, Authentic Transformers, un logo de Autobot, y en la parte de arriba, Transformers 1. Rápidamente les comento, esta figura yo la conseguí en Sunburst, en un precio de $779 pesos, quizás es un poco elevado, pero yo conseguí esta figura por otro lado, y realmente lo conseguí sorpresa, porque no sabía que ya había llegado aquí a tiendas en México, entonces fue una sorpresa que lo encontraba ahí. Y pues, ¿qué les digo? Actualmente creo que está en Amazon, y también está en Mercado Libre a precios un poco más accesibles, me parece que en $650 pesos, ahora sí para que lo vayan a checar, pero les digo también si quieren irse de cacería, en Sunburst está ya disponible esta figura, y pues aquí tenemos esta bonita caja. Sin más, vamos a ver el escenario con el que viene este Optimus Prime. Y por aquí tenemos este muy bonito escenario, y me gusta mucho porque representa a Cybertron en sus días dorados, y es algo que no hemos visto en ninguna película hasta el momento. Por acá, Studio Series número 112, Transformers 1, Authentic Transformers, Generations, Transformers y un logo de Autobot, y esta muy bonita imagen de Cybertron. Y aquí podemos colocar a Optimus sin ningún problema de esta forma. Y aquí tenemos a Optimus Prime de Transformers 1, y esta figura tienes que tener en mano para darte cuenta que tan buena figura es, porque las imágenes no hacen para nada justicia, yo no tenía ni una expectativa sobre este Optimus, y créanme que eso me sorprendió mucho en muchos sentidos. Es una muy buena figura, es un muy buen Optimus Prime, hace cosas bastante buenas. ¿Y qué les digo? Creo que aquí entra nuevamente el tema de las escalas, a mucha gente me parece que figuras como Bombo, el B, se han venido como clase Lux, cuando tiene el tamaño de un clase Legend, un clase Core. A mí personalmente no me molesta, yo la verdad prefiero para el precio que sea de la escala, siempre y cuando las figuras estén bien hechas, y creo que en este caso está Optimus sin algunas limitantes, porque son clase Lux. Creo que de haber sido un clase Voyager, algunas cosas hubieran estado mejor resueltas o mejor solucionadas. Pero aún así amigos, es un buen Optimus Prime, es una muy buena figura, tiene muy buenos accesorios, así que vamos a verlo más a detalle. También cabe resultar que esta figura está como el apartado de iLevel, que son figuras que van a estar en los estantes de las ciendas durante mucho tiempo, para que sea más fácil de conseguir, y que no se escasen tan rápido como algunas otras figuras que hemos visto en años pasados. Así que sin más, pues vamos a verlo un poco más cerca. Aquí tenemos el parecido que es bastante fiel a lo que vemos en la película, o a lo que vemos en el tráiler de la película más bien, porque aún no sale la película. Y pues aquí tenemos a Optimus, tenemos aquí el esculpido de la cara que está muy bien resuelto, lo que es su máscara de batalla, los ojos en color azul, lo que es la cresta. Una parte aquí de los faros del modo alterno, aquí esta parte de parabrisas en azul traslúcido, un poco de amarillo, un poco de plateado. Y esta parte de las chimeneas, los brazos, las piernas y esta parte del faldón, así como el abdomen, al igual que esta parte de acá, está en este color como cremita, o color como arena, que al principio no me gustaba como se veía, pero ahora que lo tengo en mano me parece muy bien, creo que se parece mucho a lo que vemos en el tráiler. Y pues aquí está. También tiene aquí más pintura en lo que son los pies, que se ve muy bonito. El esculpido que tiene es bastante simple, pero está muy bien detallado en la parte de los brazos, en la parte aquí del faldón, está muy bien detallado, en la parte del abdomen, en la parte de las piernas. Está extremadamente detallado. De costado, como pueden ver, también tiene un poco de pintura en la parte de las piernas y no tiene prácticamente mochila, lo cual también es un gran asiento que tiene esta figura. Así como también no tiene partes huecas, eso me pone muy feliz que no tenga partes huecas, está totalmente cubierto en todos los aspectos. Eso realmente me gusta mucho de esta figura, que no tiene ninguna parte hueca. Y para ser un clase de looks y ser una figura que es bastante alta, ahorita lo veremos en los comparativos, no tiene ninguna parte hueca y eso me gusta mucho de este Optimus. Articulaciones viene con las siguientes. Voy a quitar tantito este accesorio para que no se esté cayendo en este apartado. Ahorita lo veremos más a detalle. Y bueno, articulaciones viene con las siguientes. La cabeza puede girar completamente de esta forma. Tiene buen rango de posabilidad hacia arriba. Como pueden ver, puede ver literalmente hacia arriba completamente debido a la transformación. Un poco hacia los costados, un poco hacia abajo. Los brazos puede girar completamente de esta forma. Ahí está. Puede subirlos hasta ahí. El bíceps también puede girar completamente. Puede flexionar su codo. Tiene articulación en la muñeca. Tiene articulación de mariposa, que esto me gusta mucho. Como pueden ver, tiene muy buena articulación de mariposa. Funciona perfectamente esta articulación. Se ve muy dinámico Optimus Prime con esta articulación. Realmente me gustó mucho este aspecto. La cintura puede girar completamente de esta forma. Puede subir su pierna hasta ahí si levantamos esta parte del faldón. Puede subir su pierna hasta ahí. Hacia atrás hasta ahí. Abrirla hasta ahí. El muslo puede girar completamente. Puede flexionar su rodilla. Y tiene inclinación en su pie. De accesorios y medio conscientes, viene principalmente con su hacha de energón. Que es algo ya clásico de Optimus que tenemos por acá. Está en este plástico azul translúcido. Aquí está su hacha. Muy bien detallada. Y se conecta debido a este poste, con su manita de esta forma, así. O también la parte de la espalda, debido a esas pestañas en los costados. Con este orificio que tiene en la espalda, de esta forma, así. Y prácticamente ahí está. Bueno, que conecte bien. A ver. Ahí está. Como pueden ver, ya conectó. Y ahí se queda su hacha. También viene con lo que son esos propulsores. Que son para el modo alterno, pero también los podemos ocupar en el modo robot. Que están de un plástico un poco más suave. No es un plástico rígido, es un poco más suave. Y se conecta debido a esos pequeños orificios, con esas pestañas en la parte de adentro. De esta forma. Para formar una especie de mochila jet, como lo vemos en el trailer de la película. De esta manera, así. Pero desgraciadamente se cae con mucha facilidad, por lo cual es un poco molesto este accesorio. Pero tenemos esta opción. También tenemos lo que son sus escapes o sus chimeneas. Y podemos retirarlas de esta forma. Para usarlas como una especie de blaster, de esta manera, así. Creo que es un gran agregado que tiene esta figura. Y las conectamos de esta forma, así. Y ahí Optimus tiene esa especie de blaster, que se ve muy bien. Y las conectamos nuevamente de esta forma, así. Y para financiar, para ser Optimus Prime, tiene que tener algo muy importante que todos Optimus deben de tener. Y es su legendaria Matrix de Liderazgo. Así que lo que vamos a hacer es levantar esta parte del pecho. Y aquí tenemos la Matrix, que es muy pequeña. Es la Matrix más pequeña que tengo en mi colección. Es bastante, pero bastante pequeña. Tengan mucho cuidado al momento de retirarla, porque al ser muy pequeña se puede llegar a quebrar. Ya que está en plástico o traslúcido. Y ahí está la Matrix. Aquí también tiene un poco de esculpido en la parte interior. Como pueden ver, ahí está presente. Bastante pequeño, pero ahí tiene un poco de esculpido. Y la Matrix, como les digo, es muy, muy pequeña. Es, que les digo, bastante delgada. Siente bastante frágil también la Matrix. Aquí tenemos la comparativa con las Matrix convencionales que nos ha dado Hasbro en los últimos años. Y la diferencia es muy notable. Esta es mucho más gruesa, es mucho más resistente. A diferencia de esta, que se siente bastante frágil. Y pues aquí está la comparativa. Ahora, este Optimus no tiene manos articulables, por lo cual no puede sostener la Matrix de la manera convencional, por así decirlo. Pero cada vez nos da otra opción, que es la siguiente. Y es que aquí, como pueden ver, tiene una especie de orificios en las manos, que están por ahí. Y la Matrix tiene estas pestañas en color azul, que están por acá. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar la Matrix y la vamos a conectar con los orificios de esta forma. Tengan cuidado, porque como les digo, este extensor es bastante delgado y se puede llegar a quebrar. Pero tenemos esta opción. Se conecta de esta forma. Y así Optimus puede empuñar lo que es la Matrix de liderazgo. Como pueden ver, la articulación de mariposa funciona perfectamente con esta pose. Y pues aquí tenemos a Optimus con su legendaria Matrix. Y la verdad es que me gusta mucho este aspecto. Sin más amigos, vamos a hacer unos comparativos con otras figuras, para que puedan ver de qué tamaño está este Optimus Prime. Y bueno, como primer comparativo, aquí tenemos a Optimus Prime. 102 de Transformers Rise of the Beast de Studio Series. Y pues aquí está. Esta figura es clase Voyager, esta figura es clase Lux. Y para ser un clase Lux es bastante alto, pero sí la diferencia es bastante notable. Y les digo amigos, esta figura hace cosas muy buenas para ser un clase Lux. E incluso este que es un clase Voyager, hay algunas cosas que no terminan de convencer. Como por ejemplo la parte del modo alterno, la parte atrás. Pero de ahí en fuera, pues ambas figuras son bastante buenas. Y aquí tenemos la comparativa. Aquí lo tenemos con Optimus Prime de Legacy United del universo de Animated, igual clase Voyager. Este es un poco más pequeño, así que es en mejor escala. Y aquí tenemos la comparativa nuevamente. Y pues ahí está. Aquí lo tenemos con Soundwave, clase Voyager. Clip Jumper, de la película de Bumblebee, igual de Studio Series. Y pues sí, nuevamente la diferencia es bastante notable entre esos dos. Y ahí está la comparativa también con este Soundwave. Aquí está con Wheeljack, igual de Studio Series de la película de Bumblebee. Un clase Lux. Y aquí sí amigos, pues sí como pueden ver la diferencia es más notable. Les digo que Optimus es un clase Lux bastante alto. Eso me gusta mucho. Y pues aquí está la comparativa con Wheeljack. Y para finalizar, aquí lo tenemos con un minibot que es Clip Jumper, de Studio Series 86. Nuevamente para que se den la idea de qué altura está este Optimus. Y sí, pues está bastante alto. Nuevamente se los digo, es una figura muy alta para hacer un clase Lux. Y aquí está la comparativa con Clip Jumper. Y ahora sí, pasemos al proceso de transformación de este Optimus Prime. Noto un poco de similitud con la figura de Optimus Prime de Airways. No digo que la transformación sea exactamente igual, pero sí toma un poco de inspiración en esa figura. Lo demás es totalmente nuevo, así que vamos a comenzar. Retiramos primero lo que son los axorios de esta forma. Aquí está su hacha y también lo que son sus propulsores en la parte de la espalda. Una vez hecho esto, pasamos a la parte de la cabeza. Y ya giramos 180 grados de esta manera. Y la comprimimos de esta forma, así. Ahí está. Pasamos a las piernas, agarramos este ensamblaje y lo hacemos hacia enfrente. Igual acá. Giramos hacia enfrente de esta forma. Bajamos los pisitos. Acá está uno. Y acá está el otro. Conectamos ambos pies debido a esta pestaña con este orificio. De esta forma. Y giramos la cintura a 180 grados de esta manera. Una vez hecho eso, agarramos esta parte del pechito. Y la levantamos de esta forma. Y bajamos esta placa que es la parrilla del modo alterno. De esta manera, así. Ahora agarramos lo que son los brazos y separamos todo ese ensamblaje de esta forma. Y giramos hacia enfrente de esta parte. Así. Igual acá, separamos de esta manera. Y giramos todo esto hacia enfrente. Y ahí está. Ahora agarramos esta parte del toldo y la giramos de esta manera. Ahí está. Y conectamos en la parte de aquí arriba, así. Ahí está. Ahora agarramos esta pestañita que tiene en la parte de aquí abajo. Acá tiene un pequeño orificio. Conectamos de esta manera. Igual acá de este modo. Y ahí está. Ahora seguimos con lo siguiente. Agarramos lo que es esta parte del abdomen. Y la flexionamos de esta forma. Y giramos las piernas hacia arriba de esta forma. Aquí es lo más complicado de transformación. Porque todo tiene que conectar de la mejor manera. Si no, la figura no va a rodar. Entonces es lo más complicado de transformación. Lo demás es bastante sencillo. Vamos a agarrar las piernas y las hacemos hacia arriba de esta manera. Acá tiene una especie de posecito. Acá tiene las manitas. Conectamos de esta forma. Y ahora acá tiene una especie de pestañita. Acá tiene un orificio. También conectamos el brazo de esta forma. E igual acá de esta manera. Ahora sí conectamos bien las manitas. Aquí está una. Acá está la otra. Y ahí está ya más o menos. Ahí está. Igual acá. Agarramos lo que es su hacha. Acá tiene estas pestañitas. Como pueden ver, ahí está en cada lado. Y conectamos el hacha de esta forma así. En los costados de las piernas. Debido a esos pequeños orificios que tiene ahí. Conectamos un lado. Ahí está. Y conectamos el otro lado de esta manera. Ahí está. Y ya para finalizar. Conectamos también lo que es. Lo que son sus propulsores. O sus cañones en este caso. Debido a estas pestañitas. Como pueden ver. Aquí las tenemos. Y acá tenemos unos pequeños orificios. Conectamos de esta forma así. Aquí está a un lado. Y acá está el otro. Y sin más. Tenemos totalmente transformado a Optimus Prime. En su modo alterno. Y aquí ya tenemos a Optimus Prime. En su modo alterno. Y realmente no hay mucho que decir sobre este modo. Dado que simplemente es un modo camión sabiaturiano. Aún así pues está bastante bonito. Rueda perfectamente. Creo que es de las figuras con mejor rueda dentro de mi colección. Debido a esas pequeñas ruedas en plástico traducido. Y esas ruedas que están aparte de los hombros del modo robot. Fui rueda muy pero muy bien. Algo que sí les tengo que decir. Es que tengan mucho cuidado al momento de transformarlo. Ya que si no lo transforman bien. No va a rodar adecuadamente. Además de que varias partes se van a estar zafando. Entonces tengan mucho cuidado en ese aspecto. Transformen todo bien. Que conecte todo bien. Para que este modo quede totalmente sólido. Y no tengan ningún problema. El modo alterno les digo. Está muy bonito. Aquí tenemos lo que son los faros en la parte de arriba. En color negro. Esta parte del parabrisas en plástico traducido. Que algo que me gusta mucho. Es que simplemente esta parte está en plástico traducido. Lo demás es plástico sólido. Por lo cual esta figura no tiene problemas. De que se va a llegar a quebrar. Eso creo que es un gran acierto. Aquí tenemos lo que es la parrilla del modo camión. Y también tenemos esos cañones. Que podemos retirar sin problemas de esta forma. Como les dije. Esta parte está en un plástico un poco más suave. Así que no es tan fácil que se llegue a romper. Aún así tengan cuidado. Se conecta a vidas esas pestañas. Con esos orificios. De esta forma así. Es bastante simple. Y conectamos todo esto de esta manera. Y ahí está. También lo que son sus escapes. Se pueden llegar a girar de esta forma. Para formar una especie de propulsores. Tenemos también esta alternativa. Ahí está. Y pues ahí está. Son compatibles con los efectos de disparo. Que creo que es un gran acierto también. Y en la parte de atrás. Es un diseño bastante limpio. Me gusta esta parte. Tenemos aquí lo que son los faros en la parte de las piernas. En color amarillo. Aquí su arma que se puede almacenar bastante bien. Como pueden ver no es casi visible. Que también creo que es un gran acierto. Y también tiene buen esculpino. Que son la parte de los costados. Como pueden ver está muy bien detallada esta figura. Lo único que no me gusta. Es la parte de los brazos. Que como pueden ver están visibles. Aquí lo que les digo. Creo que de haber sido un clase Voyager. Hubieran puesto una especie de paneles. Para cubrir esa parte de las manos. Y que no se viera de esta forma. Pero realmente son pequeños detalles. Los cuales no me gustan de esta figura. Como por ejemplo también que las manos estén articuladas. Para que puedas tener la Matrix de liderazgo. O que la Matrix sea bastante pequeña. Pero realmente para hacer un clase Lux. Hace cosas muy muy buenas. Es un muy buen Optimus Prime. Y la verdad quedé totalmente sorprendido. La ingeniería que tiene también es bastante. Pero bastante buena. Entonces son pequeños detalles. De los cuales creo que de haber sido un clase Voyager. Hubieran estado solucionados. Pero aún así como Optimus Prime. Es una muy pero muy buena figura. Aquí tenemos una comparativa con Will Jack. De Studio Series de la película Bumblebee. Y la verdad se ven muy bonitos. Y aquí está la comparativa entre esos dos. Sin más amigos. Pasemos a la conclusión de este video. Y mi conclusión final. Esta figura vale mucho la pena. Si yo sé que es un clase Lux. Y quizás de haber sido un clase Voyager. Algunas cosas pudieron estar mejor resueltas. Como por ejemplo la parte de las manos articulables. Quizás una Matrix un poco más grande. O quizás limpiar un poco más el modo alterno. En la parte de las manos. Pero de ahí en fuera para hacer un clase Lux. Está bastante bien. Tiene buenos accesorios. Como por ejemplo la hacha. Las chimeneas. Los propulsores. La Matrix. Es una figura bastante alta. Tiene buena pintura. Buena ingeniería. Buena articulación sobre todo. La verdad yo quedé totalmente sorprendido con este Optimus. Yo la verdad no esperaba absolutamente nada. Y me sorprendió mucho. Así que yo lo recomiendo mucho. También es la versión de la Mainline. Pero a mí personalmente como que no me termina de convencer. Quizás en algún futuro lo revisemos. Pero este Optimus vale muchísimo la pena. Así que yo lo recomiendo bastante. Tienen una oportunidad de este Optimus. Porque realmente los va a sorprender. Y sin más amigos. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima.